¡Ja, ja, ja, ja! Baby TV Este anciano juega uno, hace malabares como ninguno Con el knack, paddy, guack, dale el perro amor Este anciano hace lo mejor Este anciano juega dos, gira los aros muy veloz Con el knack, paddy, guack, dale el perro amor Este anciano hace lo mejor Este anciano juega tres, es muy hábil Como ves con el knack, paddy, guack, dale el perro amor Este anciano hace lo mejor Este anciano juega cuatro, su monociclo está muy alto Con el knack, paddy, guack, dale el perro amor Este anciano hace lo mejor Este anciano juega cinco, de repente juega un brinco Con el knack, paddy, guack, dale el perro amor Este anciano hace lo mejor Aplauda y zapatea ya, pues la abuela viene ya El abuelo trae una cechilla, con pan fresco y calentito Aplauda y zapatea ya, pues la abuela viene ya Y tu tía también vendrá, frutas tú le vas a dar Aplauda y zapatea ya, pues la abuela viene ya Leche ella va a traer, y el abuelo galletas traerá Aplauda y zapatea ya, pues la abuela viene ya A casa vamos a volver, y hay un helado comerá Aplauda y zapatea ya, pues la abuela viene ya Leche ella va a traer, y el abuelo galletas traerá Abuela, abuelo Papá Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz cabeza, hombros, rodillas, pies cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Mery tenía un cordero, un cordero, un cordero Mery tenía un cordero con lana blanca en su piel Y a donde Mery fuera, ella fuera, ella fuera Y a donde Mery fuera, el cordero iba también Y a la silla a la escuela, a la escuela, a la escuela Y a la silla a la escuela, no cuando fue por lo ser Hizo que los niños vieran y jugaran, se vieran Hizo que los niños vieran y ver un cordero en la escuela Mery tenía un cordero, un cordero, un cordero Mery tenía un cordero con lana blanca en su piel Y a donde Mery fuera, ella fuera, ella fuera Y a donde Mery fuera, el cordero iba también Y a la silla a la escuela, a la escuela, a la escuela Y a la silla a la escuela, no cuando fue por lo ser Hizo que los niños vieran y jugaran, se vieran Hizo que los niños vieran al ver un cordero en la escuela Lava tus manos, lava tus manos Antes de comer, antes de comer Si vas a la mesa, con agua y jabón te lavarás Lava tus manos, lava tus manos, lava tus manos Después de usar el inodoro Cuando hayas terminado, con agua y jabón las lavarás Lava tus manos, lava tus manos Lava tus manos, lava tus manos Cuando hayas terminado, con agua y jabón te lavarás Cuando hayas terminado, con agua y jabón te lavarás Lava tus manos, lava tus manos, lava tus manos Y sécalas, hazlo bien Con una toalla limpia, después de lavarlas La secarás, sécalas Jajajaja Jajaja 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 otra vez y 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 ¡Aplauden! Pisa fuerte Pisa fuerte Si eres feliz y tú lo sabes En tu rostro se verá Si eres feliz y tú lo sabes Pisa fuerte Pisa fuerte Si eres feliz y tú lo sabes Aplauden ya Si eres feliz y tú lo sabes Aplauden ya Si eres feliz y tú lo sabes En tu rostro se verá Si eres feliz y tú lo sabes Aplauden ya, aplauden ya Si eres feliz y tú lo sabes, grita hurra Hurra, hurra Si eres feliz y tú lo sabes, grita hurra Hurra, hurra Si eres feliz y tú lo sabes, en tu rostro se verá Si eres feliz y tú lo sabes, grita hurra Hurra, hurra Si eres feliz y tú lo sabes, haz los tres Los tres Si eres feliz y tú lo sabes, haz los tres Si eres feliz y tú lo sabes, en tu rostro se verá Si eres feliz y tú lo sabes, haz los tres El puente de Londres se va a caer, se va a caer, se va a caer El puente de Londres se va a caer, se va a caer, se va a caer El puente de Londres se va a caer, se va a caer, se va a caer Barras de hierro hay que poner, que poner, que poner Barras de hierro hay que poner, mi bella dama Las barras se partirán, partirán, partirán Las barras se partirán, mi bella dama Refuérzalas con oro y plata, oro y plata, oro y plata Refuérzalas con oro y plata, mi bella dama El puente de Londres se va a caer, se va a caer, se va a caer El puente de Londres se va a caer, se va a caer, mi bella dama Bada oveja negra, tienes mucha lana Sí señor, tres costales llene hoy Uno para el patrón y otro para la dama Y otro para el niñito que vive con su hermana Bada oveja negra, tienes mucha lana Sí señor, tres costales llene hoy Uno para el patrón y otro para la dama Y otro para el niñito que vive con su hermana Bada oveja negra, tienes mucha lana Sí señor, tres costales llene hoy Uno para el patrón y otro para la dama Y otro para el niñito que vive con su hermana Amasar al pastel pastelero, hazme un pastel rápido y ligero Bátelo, amasalo, escribe una vez Ponlo en el horno para mí y el bebé Para mí y el bebé, para mí y el bebé Y habrá suficiente para mí y el bebé Amasar al pastel pastelero, hazme un pastel rápido y ligero Pártelo, amasalo, escribe una vez Pártelo, amasalo, escribe una vez Ponlo en el horno para mí y el bebé Para mí y el bebé, para mí y el bebé Para mí y el bebé, para mí y el bebé Te habrá suficiente para mí y el bebé Amasar al pastel pastelero, hazme un pastel rápido y ligero Pártelo, amasalo, escribe una vez Pártelo, amasalo, escribe una vez Ponlo en el horno para mí y el bebé Para mí y el bebé, para mí y el bebé Para mí y el bebé Te habrá suficiente para mí y el bebé ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No tienes que ver? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El Rey Cor muy alegre Era que alegre era el Rey Cor Pedía su pipa y su tazón Y a los tres violinistas también Y cada uno tenía un violín ¡Qué bueno era su violín! Y nadie puede compararse con el rey Y a los tres del violín El Rey Cor muy alegre Era que alegre era el Rey Cor Pedía su pipa y su tazón Y a los tres violinistas también Y cada uno tenía un violín ¡Qué bueno era su violín! Y nadie puede compararse con el rey Y a los tres del violín La pequeña araña por la cana subió Luego la lluvia vino y la arrastró Luego la lluvia vino y la arrastró Salió el sol y la lluvia secó Así que la pequeña araña se volvió a subir La pequeña araña se volvió a subir La pequeña araña vino y la arrastró Luego la lluvia vino y la arrastró Luego la pequeña araña se volvió a subir ¡Qué bueno era su hija! ¡Qué bueno era su hija! Y la pequeña araña se volvió a subir La pequeña araña se volvió a subir Fue impresionante 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 Alucinante Par de osos cocineros Ja, ja, ja Ji, ji, ji Los osos que cocinan me hacen reír Vi a unos monos cortando y picando Fue impresionante 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 Alucinante Los monitos cocineros Ja, ja, ja Ji, ji, ji Los monos que pican me hacen reír Vi a unos monos cortando y picando Fue impresionante Impresionante Alucinante Par de osos cocineros Ja, ja, ja Ji, ji, ji Los osos que cocinan me hacen reír Ja, ja, ja Ji, ji, ji Los osos que cocinan me hacen reír Vi a unos monos cortando y picando Fue impresionante Impresionante Alucinante Los monitos cocineros Ja, ja, ja Ji, ji Los monos que pican me hacen reír Vi a unos monos cortando y picando Fue impresionante 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 Alucinante Los monitos cocineros Ja, ja, ja Ji, ji, ji Los monos que pican me hacen reír Vi a unos monos cortando y picando Vi a unos monos cortando y picando Fue impresionante 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 Alucinante Par de osos cocineros Ja, ja, ja Ji, ji, ji Los osos que cocinan me hacen reír Ja, ja, ja Ji, ji, ji Los osos que cocinan me hacen reír ¡Ajá! 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 Hoy es mi cumpleaños Un día especial Es para mí, solo para mí Hoy es mi cumpleaños Y estoy feliz Oigan, todos vamos a cantar Mis amigos vendrán a bailar y a jugar Y se divertirán ¡Ajá! ¡Ajá! El sol salió y me da emoción Mi día empezó ¡Ajá! 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 Hoy es mi cumpleaños Un día especial Es para mí, solo para mí Hoy es mi cumpleaños Y estoy feliz Oigan, todos vamos a cantar Mis amigos vendrán a bailar y a jugar Y se divertirán Y se divertirán El sol salió y me da emoción Mi día empezó Hoy es mi cumpleaños Un día especial Es para mí, solo para mí Hoy es mi cumpleaños y estoy feliz Oigan, todos vamos a cantar Mis amigos vendrán a bailar y a jugar Y se divertirán El sol salió y me da emoción Mi día empezó El sol salió y me da emoción Mi día empezó ¡Ajá! 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 El elefante y el conejo El hipopótamo, tortuga y la jirafa Se unen para cantar juntos Para mí seguro es Amigo mío un feliz día Te queremos saludar Que tu corazón se alegre Y de amor se llené ¡Ajá! 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 El elefante y el conejo El hipopótamo, tortuga y la jirafa Se unen para cantar juntos Para mí seguro es Amigo mío un feliz día Te queremos saludar Que tu corazón se alegre Y de amor se llené ¡Ajá! 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 Cinco miquitos saltando en la cama Uno se cayó Y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor Y este dijo que No más, micos, saltando en la cama ¡No, no! ¡No, no! ¡Ajá! 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 En la cama Tres miquitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y este dijo que No más, micos, saltando en la cama Dos miquitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y este dijo que No más, micos, saltando en la cama En la cama No más, micos, saltando en la cama Un miquitos saltando en la cama Se cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y este dijo que No más, micos, saltando en la cama El oso fue en la montaña El oso fue en la montaña El oso fue en la montaña A ver qué podía ver, a ver qué podía ver, a ver qué podía ver El oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña A ver qué podía ver, a ver qué podía ver, a ver qué podía ver El oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña A ver qué podía ver, a ver qué podía ver, a ver qué podía ver Al otro lado de la montaña Al otro lado de la montaña Al otro lado de la montaña Había todo lo que quería ver El conejo ya que acaba de llegar Y dejó su puerta abierta Y dio un resqueado y su nariz Parece una llave rota La, 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 un pañuelo La, 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 un pañuelo La, 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 un pañuelo La, 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 la El conejo ya que acaba de llegar Y dejó su puerta abierta Y dio un resqueado y su nariz Parece una llave rota La, 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 un pañuelo La, 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 un pañuelo La, 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 un pañuelo La, 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 la El conejo ya que acaba de llegar Y dejó su puerta abierta Y dio un resqueado y su nariz Parece una llave rota La, 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 un pañuelo La, 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 un pañuelo La, 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 un pañuelo La, 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 la ¡Salud! ¡Gracias! Nos sentamos, nos paramos, nos sentamos, nos paramos, nos sentamos y paramos Pastelito pastelito, soplando y resoplando Iremos dando vueltas hasta encontrar un lugar y nos sentamos Nos paramos, nos sentamos, nos paramos, nos sentamos, nos paramos, nos sentamos y paramos El granjero en la cañada está, ¡hey! ¡Qué alegría en la cañada él está! El granjero a una novia está llevando, ¡hey! ¡Qué alegría a una novia está llevando! La novia toma un niño, la novia toma un niño, ¡hey! ¡Qué alegría que la novia toma un niño, el niño ahora lleva una enfermera, ¡hey! ¡Qué alegría el niño lleva una enfermera! La enfermera lleva una linda vaca, ¡hey! ¡Qué alegría lleva una linda vaca! La vaca lleva un perro, la vaca lleva un perro, ¡hey! ¡Qué alegría que la novia! La vaca lleva un perro, ¡el perro lleva un gato! ¡el perro lleva un gato! ¡hey! ¡Qué alegría que el perro lleva un perro lleva un gato! ¡el gato ahora lleva una pequeña rata! ¡hey! ¡Qué alegría que la rata lleva un perro lleva un perro, ¡hey! ¡qué alegría que la rata se queda solo! ¡hey! ¡qué alegría que el queso ahora se queda solo! Un granza La vaca lleva un perro El viejo McDonald tenía una granja, ¡y a, y a, y a, y ó! Y en su granja tenía una vaca, ¡y a, y a, y a, y ó! Con un mu aquí y un mu allá, mu aquí y mu allá, en todos lados mu mu el viejo McDonald tenía una granja, ¡y a, y a, y, y ó! El viejo macona tenía una granja, ia, ia, ia Y en su granja tenía un cerdito, ia, ia, ia Con un oica aquí y un oica allá Oica aquí, oica allá, todos los hoy Con un mu aquí, un mu allá Mu aquí, mu allá, todos los bu, mu El viejo macona tenía una granja, ia, ia, ia El viejo macona tenía una granja, ia, ia, ia Y en su granja tenía un caballo, ia, ia, ia Con un ne aquí y un ne allá Ne aquí, ne allá, en todos lados Dei ne y un oica aquí y un oica allá Oica aquí, oica allá, todos los hoy Con un mu aquí y un mu allá Mu aquí, mu allá, todos los bu, mu El viejo macona tenía una granja, ia, ia El viejo macona tenía una granja, ia, ia Y en su granja tenía una vaca, ia, ia Con un mu aquí y un mu allá, ia, ia Bu aquí, mu allá, en todos lados Mu aquí, mu allá, todos los bu, mu El viejo macona tenía una granja, ia, ia El viejo macona tenía una granja, ia Y en su granja tenía un cerdito Con un oica aquí y un oica allá Oica aquí, oica allá, todos los hoy Con un mu aquí, un mu allá O aquí, mu allá, todos los bu, mu El viejo mactón no tenía una granja El viejo mactón no tenía una granja Y en su granja tenía un caballo Con un e aquí y un e allá Y en su granja tenía un oica aquí y un oica allá Oica aquí, oica allá, todos los hoy Con un mu aquí y un mu allá Mu aquí, mu allá, todos los bu, mu El viejo mactón no tenía una granja Y ahí hay yo Cinco patitos sanguieron un día Sobre las colinas muy lejos estaban Mamá pato dijo cua, 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 cua Pero solo regresaron cuatro de los patitos Cuatro patitos sanguieron un día Sobre las colinas muy lejos estaban Mamá pato dijo cua, 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 cua Pero solo regresaron tres pequeños patitos Tres pequeños patos sanguieron un día Sobre las colinas muy lejos estaban Mamá pato dijo cua, 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 cua Pero solo regresaron dos pequeños patitos Dos pequeños patos sanguieron un día Sobre las colinas muy lejos estaban Mamá pato dijo cua, 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 cua Pero solo regresó un pequeño patito Un pequeño pato sanguió un día Sobre las colinas muy lejos estaban Mamá pato dijo cua, 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 cua Pero ninguno de los patitos regresó La vieja mamá pato salió un día Sobre las colinas muy lejos estaban Mamá pato dijo cua, cua, cua Y los cinco patitos regresaron a solar Chueve y diluvia el anciano está roncando Se fue a dormir y se golpeó y no se pudo levantar Chueve y diluvia el anciano está roncando Se fue a dormir y se golpeó y no se pudo levantar Chueve y diluvia el anciano está roncando Chueve y diluvia el anciano está roncando Se fue a dormir y se golpeó y no se pudo levantar Chueve y diluvia el anciano está roncando Se fue a dormir y se golpeó y no se pudo levantar Chueve y diluvia el anciano está roncando Se fue a dormir y se golpeó y no se pudo levantar Chueve y diluvia el anciano está roncando Se fue a dormir y se golpeó y no se pudo levantar Chueve y diluvia el anciano está roncando Chueve y diluvia el anciano está roncando Se fue a dormir y se golpeó y no se pudo levantar Chueve y diluvia el anciano está roncando 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 El autobús ruedan y ruedan Palacar y ruedan las ruedas del autobús Ruedan por toda la ciudad Represas del autobús Hacer switch, 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 switch Switzerland, switch, switch Y cabizas del autobús Hacer switch por toda la ciudad La puerta del autobús Hacerla,く ese, abreほ Hacerla,арise, apretes Apresa la puerta del autobús Hacerla por toda la ciudad El dinero en el auto pudo hacer clink, 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 clink El dinero en el auto pudo hacer clink por toda la ciudad La cuenta del auto pudo hacer clink, 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 clink El dinero en el auto puso hace clic por toda la ciudad El tracción del auto puso hace clic, 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 clic El tracción del auto puso hace clic por toda la ciudad La gasolina en el auto está achef. ¡Clap, clap, clap! La gasolina en el auto va a sacchar por todas las tablas. El calzón del auto va a ser pip, 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 pip. El calzón del auto va a ser pip por todas las tablas. La gasolina en el auto va a ser clap. Claf, 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 la gasolina en el auto. Póngase, claf, por toda la ciudad. Si en la tina estoy con agua y jabón, agua y jabón, agua y jabón. Si en la tina estoy con agua y jabón, me siento limpio, sí. Hola niños, tomen sus cepillos y empiecen a tallar. Si en la tina estoy me lavo, 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 lavo. Si en la tina estoy y lavo, 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 me siento limpio, sí. Si en la tina estoy, enjuago mi cabello, enjuago mi cabello, enjuago mi cabello. Si en la tina estoy, enjuago mi cabello, me siento limpio, sí. Si en la tina estoy y las burbujas hacen, burbujas hacen, burbujas hacen. Si en la tina estoy, las burbujas hacen, me siento limpio, sí. Si en la tina estoy, mi pato dice, pato dice, pato dice. Si en la tina estoy y mi pato dice, me siento limpio, sí. Salgo de la tina y listo para dormir, para dormir, para dormir. Salgo de la tina y listo para dormir, me siento limpio, sí. Salgo de la tina y listo para dormir, me siento limpio, sí. Salgo de la tina y listo para dormir, me siento limpio, sí. Hico-ri-dico-ri-doc, el ratón subió al reloj, el reloj marcó la hora y el ratoncito cayó. El ratoncito cayó, el ratoncito cayó. Hicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó la hora y el ratoncito cayó Hicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó la hora y el ratoncito cayó Hicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó la hora y el ratoncito cayó El ratoncito cayó, el ratoncito cayó Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente Alegremente, alegremente la vida es un sueño Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente Alegremente, alegremente la vida es un sueño Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente Alegremente, alegremente la vida es un sueño Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente Alegremente, alegremente la vida es un sueño Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente Alegremente, alegremente la vida es un sueño Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente Alegremente, alegremente la vida es un sueño Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente Alegremente, alegremente la vida es un sueño Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente Alegremente, alegremente la vida es un sueño Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente Alegremente, alegremente la vida es un sueño Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente Alegremente, alegremente la vida es un sueño Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente 1, 2, 3, 4, 5, atrapé un pescado vivo 6, 7, 8, 9, 10 Y luego lo dejé ir ¿Por qué lo dejaste ir? ¿Por qué mi dedo mordió? Que deditos me mordió El de la derecha fue 1, 2, 3, 4, 5, atrapé un pescado vivo 6, 7, 8, 9, 10 Y luego lo dejé ir ¿Por qué lo dejaste ir? ¿Por qué mi dedo mordió? Que deditos me mordió El de la derecha fue 1, 2, 3, 4, 5, atrapé un pescado vivo 6, 7, 8, 9, 10 Y luego lo dejé ir ¿Por qué lo dejaste ir? ¿Por qué mi dedo mordió? Que deditos me mordió El de la derecha fue 1, 2, 3, 4, 5, atrapé un pescado vivo 6, 7, 8, 9, 10 Y luego lo dejé ir ¿Por qué lo dejaste ir? ¿Por qué mi dedo mordió? Que deditos me mordió El de la derecha fue 2, 3, 4, 5 3, 5, atrapé un pescado vivo 7, 9, 10 Y luego lo dejé ir 5, 6, 6, 7, 10 Una por una están las hormigas marchando, una por una están Están marchando las hormigas y la pequeña hace su paldeo Marchando por la tierra están para poderse de la lluvia proteger Pum, pum, pum y las hormigas marchando de dos en dos Están las hormigas marchando de dos en dos Están, están marchando las hormigas y la pequeña se amarran el zapato Marchando por la tierra están para poderse de la lluvia proteger Pum, pum, pum y las hormigas marchando de tres en tres Están las hormigas marchando de tres en tres Están, están marchando las hormigas y la pequeña hace sube a un árbol Marchando por la tierra están, 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 están Hay un hueco en medio del mar Hay un hueco, hay un hueco, hay un hueco en medio del mar Hay un tronco, hay un tronco, hay un tronco, hay un tronco en el hueco en medio del mar Hay una mosca en la rana en el tronco en el hueco en medio del mar Hay una mosca, hay una mosca, hay una mosca, hay una mosca, hay una mosca en la rana en el tronco en el hueco en medio del mar Hay un hueco en medio del mar Hay un hueco en medio del mar Hay un tronco en el hueco en medio del mar Hay un tronco en el hueco en medio del mar Hay una rana en el tronco en el hueco en medio del mar Hay una rana en el tronco, en el hueco, en medio del mar. Una rana, una rana. Hay una rana en el tronco, en el hueco, en medio del mar. Hay una mosca, la rana en el tronco, en el hueco, en medio del mar. Hay una mosca, la rana en el tronco, en el hueco, en medio del mar. Hay una mosca, hay una mosca, hay una mosca, la rana en el tronco, en el hueco, en medio del mar. Vuela mariposa, Dandan ya se sienta Vuela mariposa, Dandan puede gatear Vuela mariposa, Dandan se levanta Y casi puede caminar Pero caminar es algo nuevo Con cuidado, dando pequeños pasos Pero caminar es algo nuevo Dando pequeños pasitos Ten cuidado, cariño Oh no, Dandan se cayó Salta una rana, Dandan ya se sienta Salta una rana, Dandan puede gatear Salta una rana, Dandan se levanta Y casi puede caminar Pero caminar es algo nuevo Con cuidado, dando pequeños pasos Y casi puede caminar Pero caminar es algo nuevo Con cuidado, dando pequeños pasos Pero caminar es algo nuevo Dando pequeños pasitos Bien hecho, Dandan Muy bien, ya puedes caminar Estar en casa es divertido ¿Por qué me puedo quedar con mi gatito? ¿Qué dice Mio? Su pelo es suave Jugamos con un balón Cuando le doy leche Se bebe todo el tazón Estar en casa es divertido Porque me puedo quedar Con mi perrito ¿Qué dice Mio? Su cola mueve lado a lado Cuando está feliz Le aviento una rama Y la trae de vuelta a mí ¡Buen chico! El gato hace Mio Y el perro hace Mio Vamos todos juntos a reír Y a bailar Vamos todos juntos a reír Y a bailar Abajo por la bahía Donde las sandías crecen De vuelta a mi casa No me atrevo a ir Porque así lo hago Mi madre dirá Alguna vez viste a un ganso Peinándose orgulloso Abajo por la bahía Abajo por la bahía Donde las sandías crecen De vuelta a mi casa De vuelta a mi casa No me atrevo a ir Porque así lo hago Mi madre dirá Alguna vez viste a un ganso Besando a un alce Abajo por la bahía Abajo por la bahía Donde las sandías crecen De vuelta a mi casa No me atrevo a ir Porque así lo hago Mi madre dirá Alguna vez viste a un cerdo Usando una peluca Abajo por la bahía Abajo por la bahía Abajo por la bahía Donde las sandías crecen De vuelta a mi casa De vuelta a mi casa No me atrevo a ir Porque así lo hago Porque así lo hago Mi madre dirá Mi madre dirá Mi madre dirá Alguna vez viste a un gato Usando un sombrero Abajo por la bahía Abajo por la bahía Abajo por la bahía Donde las sandías crecen Donde las sandías crecen De vuelta a mi casa De vuelta a mi casa No me atrevo a ir No me atrevo a ir Porque así lo hago Si lo hago Mi madre dirá Mi madre dirá Alguna vez viste a un dragón Jalando un vagón Abajo por la bahía Juguemos con rosas Llenando los bolsillos Tartillo, tartillo Y nos caemos ya El rey envió a su hija Por una nubeta de agua A Tichu, a Tichu Y nos caemos ya El pajarito en lo alto Está en el campanario A Tichu, a Tichu Y nos caemos ya En la pradera están las vacas Quedándose dormidas A Tichu, a Tichu Y arriba, ya Juguemos con rosas Llenando los bolsillos A Tichu, a Tichu Y nos caemos ya Aquí vamos Lupi 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 Lupsi 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 Derecha, la mano derecha afuera Sacudes la mano y pon, pon, pon Toda la vuelta das Aquí vamos Lupilú, aquí vamos Lupila Aquí vamos Lupilú, la noche del sábado La mano izquierda adentro, izquierda La mano izquierda afuera, afuera Sacudes la mano, pon, pon, pon Toda la vuelta das Aquí vamos Lupilú, aquí vamos Lupila Aquí vamos Lupilú, la noche del sábado El pie derecho adentro, derecha El pie derecho afuera, afuera Sacudes el pie, un poco, pon Toda la vuelta das Aquí vamos Lupilú, aquí vamos Lupila Aquí vamos Lupilú, la noche del sábado El pie izquierdo adentro, izquierda El pie izquierdo afuera, afuera Sacudes el pie, un poco, pon Toda la vuelta das Aquí vamos Lupilú, aquí vamos Lupilú, aquí vamos Lupilú, la noche del sábado Pones el cuerpo adentro, adentro Pones el cuerpo afuera, afuera Sacudes el pie, un poco, pon Toda la vuelta das Diez botellas verdes están en la pared Diez botellas verdes están en la pared Si por accidente una botella verde se cayera Ocho botellas verdes habría en la pared Ocho botellas verdes están en la pared Ocho botellas verdes están en la pared Si por accidente una botella verde se cayera Siete botellas verdes habría en la pared Siete botellas verdes están en la pared Siete botellas verdes están en la pared Si por accidente una botella verde se cayera, seis botellas verdes se abría en la pared. Seis botellas verdes están en la pared. Si por accidente una botella verde se cayera, cinco botellas verdes se abría en la pared. Cinco botellas verdes están en la pared. Cinco botellas verdes están en la pared. Si por accidente una botella verde se cayera, cuatro botellas verdes se abría en la pared. Cuatro botellas verdes están en la pared. Si por accidente una botella verde se cayera, tres botellas verdes se abría en la pared. Tres botellas verdes están en la pared, tres botellas verdes están en la pared, si por accidente una botella verde se cayera, dos botellas verdes se abría en la pared. Tres botellas verdes están en la pared, dos botellas verdes están en la pared, si por accidente una botella verde se cayera, una botella verde se abría en la pared, una botella verde está en la pared, una botella verde se cayera. ninguna botella verde se cayera, dos botellas verdes están en la pared, dos botellas verdes están en la pared. Dip me over and pull me out I'm a clavity but yes it's true You let me show you what I can do I can show my hands and my mouth Dip me over and pull me out I'm a little sick but yes it's true Here is my hassle, here is my spouse When I get on steam, don't see me shout Dip me over and pull me out I'm a clavity but yes it's true You let me show you what I can do I can show my hands and my mouth Dip me over and pull me out Señor sol, sol, dame tu calor Brilla sobre mí Señor sol, sol, dame tu calor Quiero tus rayos sentir Te suplicamos que salgas ya Para admirarte y poder jugar Ay señor sol, sol, dame tu esplendor Brilla sobre mí Brilla sobre mí Brilla sobre mí Señor sol, sol, dame tu calor Brilla sobre mí Señor sol, sol, dame tu calor Quiero tus rayos sentir Te suplicamos que salgas ya Para admirarte y poder jugar Ay señor sol, sol, dame tu esplendor Brilla sobre, brilla sobre, brilla sobre mí Brilla sobre mí Señor Sol, Sol, dame tu calor 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 ¡Ay, señor sol! Buenas noches, que duermas A soñar con las rosas Con espinas en sus ramas De a dormir y a descansar Cuando llegue la mañana Despertaremos con el sol Cuando llegue la mañana Despertaremos con el sol Buenas noches, que duermas Un ángel va a protegerte Aparecerá en tus sueños Bendiciones te dará Duerme bien, abrigadito Sueña con el paraíso Duerme bien, abrigadito Con el paraíso Con el paraíso soñarás Buenas noches, que duermas Un ángel, abrigadito Un ángel va a protegerte Aparecerá en tus sueños Bendiciones, bendiciones te dará Estrella brillante Estrella brillante Primera de la noche Yo quisiera, yo quisiera, yo quisiese Cumplas mi deseo Hoy Estrella brillante Estrella brillante Primera de la noche Yo quisiera, yo quisiese Primera de la noche Yo quisiera, yo quisiese Cumplas mi deseo Hoy Estrella brillante Primera de la noche Yo quisiera, yo quisiese Cumplas mi deseo Hoy Calma bebe, no llores más Yo te compraré un ruiseñor Si el ruiseñor no llega a cantar Mami, un anillo te compraré Si el anillo se torna el ator Entonces un espejo te compraré Si el espejo se llega a romper Una cabra yo te conseguiré Y si la cabra no se quiere mover Un toro con carretas yo te traeré Y si se llegan a volcar Un perro mami te va a comprar Si el perro no quiere ladrar Un caballo mami comprará Si el caballo no quiere trotar Sigue siendo el niño más bello que hay Estrellita cintilar Estrellita cintilar Me pregunto qué serás En lo alto has de brillar Cual diamante celestial Estrellita cintilar Estrellita cintilar Me pregunto qué será Me pregunto qué será Me pregunto qué será Estrellita cintilar Cuando ya se apuesta el sol Estrellita cintilar Estrellita cintilar Estrellita cintilar Estrellita cintilar Estrellita cintilar Estrellita cintilar